Entre el 9 y el 26 de enero se presentará en la Sala de Arte de las Condes la exposición Kick Silver Skate 8 Art Artistas por las Tablas. La muestra reúne el trabajo de 10 destacados artistas jóvenes de la plástica nacional invitados a intervenir sobre desechos de tablas de skate estructurados como objetos. La conclusión sorprende por la variedad de propuestas y por la creatividad de los materiales, transformando simples piezas en verdaderas obras de arte. Asimismo se realizó una convocatoria abierta a jóvenes creadores para participar con sus propias intervenciones en el concurso Pinta una tabla de skate y gana una de surf. Se recibieron cerca de 100 propuestas y un jurado seleccionó 20 para integrar esta muestra. Este concurso fue ganado por la joven artista Bárbara Valdés.